¡Ay, ay, ay, Tania! Por querer andar de lambiscona con Galilea y Andrea, las cartas se voltearon. Bien dicen por ahí que al metiche y al lambiscón siempre les va mal. Esto precisamente le acaba de suceder a la presentadora Tania Rincón, quien al querer quedar bien con las patronas del programa hoy, la situación se le revirtió. Muchísimas personas han asegurado que Tania entró al matutino casi casi a la fuerza y con calzador. Por aquí y por allá se ha mencionado que Tania era una de las protegidas de la productora Magda Rodríguez. Supuestamente gracias a ella se hicieron todas las gestiones y movimientos para que la oriunda de Michoacán dejara las instalaciones de TV Azteca y entrara al matutino de Televisa. Mientras Magda se encontraba con vida, todo era risas y felicidad. Tania se le estaba pasando increíblemente bien. No le preocupaba nada, pues luego de haber participado como conductora en el programa, que le pertenecía también a Magda Rodríguez, Guerreros, Magda ya tenía en mente meter a Tania al matutino hoy, donde es bien sabido que Magda también movía los hilos. Francamente pudimos ver que Magda Rodríguez se tomó todo con mucha calma, pues si bien dijeron que ella ya tenía en mente correr a Natalia Tellez, aún Magda tenía que platicarlo y negociar con las presentadoras más fijas de toda la vida. Galilea Montijo y Andréa Legarreta. Muchísimas personas aseguran que nadie puede entrar al matutino de Televisa sin su aprobación. Magda llevaba a Tania Rincón como invitada al matutino. Cada vez que sucedía esto, tanto Gali como Andrea siempre le ponían sus carotas. El argumento principal es que estas presentadoras dicen que no aguantan a los desertores de otras televisoras, y mucho menos si le vienen a hacer la competencia directa en su propia casa. Poco a poco Magda Rodríguez iba metiendo a Tania Rincón para que la gente también se familiarizara con su presencia. Las patronas Andrea y Galilea también se tenían que ir adaptando. Lo malo llegó cuando de un momento a otro tristemente Magda Rodríguez abandonó este mundo. Esta noticia nos dejó con la boca abierta y un enorme vacío. Pero para fortuna de Tania, la presentadora ya estaba encargada con la hermana de la productora Andrea Rodríguez. Por respeto a la memoria de Magda y a su última voluntad, tanto Andrea como Galilea respetaron y terminaron por aceptar a Tania. Pero eso sí, de muy lejitos y de manera completamente secundaria. Si bien hasta este momento Tania, por lo alto, había tratado de evitar tener algún contratiempo, se había mostrado muy muy paciente ante los desplantes de ambas conductoras. Sin embargo, todo llega a su límite. Tania, en un momento por quedar bien con Galilea y con Andrea, dijo que gracias a la intervención de ambas conductoras, ella pudo quedarse en el matutino de Televisa. Una declaración que ni la misma Tania se creyó. En las palabras de Tania Rincón, supuestamente tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo la recomendaron directamente con la productora Andrea Rodríguez, para que así ya la pudieran contratar. En este intento de quedar bien con las presentadoras, lo único que hizo Tania fue balconearlas. Ella dejó en completa evidencia que es cierto que Galilea y Andrea tienen el poder de decidir quién se queda y quién se va del matutino de la empresa de San Ángel. Definitivamente Tania sí metió la pata y bien adentro, pues en un inicio sí Andrea Legarreta y Galilea apenas y la soportaban. Ahora que anda de lamebotas, probablemente ya no tendrán consideraciones con ella y Tania únicamente tendrá que atenerse a las consecuencias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.